Y nos trasladamos al norte de nuestro país, en Teculután, Zacapa, en donde un motorista resultó herido tras derrapar en la carretera y arrastrarse varios metros. Fue la cámara de seguridad ubicada en el sector la que captó el hecho que usted tiene en pantalla justo en este momento. En las imágenes se ve los vehículos transitar con toda normalidad cuando de repente se ve al motorista caer cerca de él, pasa un camión incluso y una autopatrulla. Muchos pilotos logran esquivarlo para no atropellarlo y generar un incidente mayor. Tanto los agentes que viajaban en la patrulla como el piloto del camión se aparcaron y corrieron a brindarle apoyo al hombre. Varios pobladores que se encontraban en los distintos comercios también llegaron para ayudarle. Motorista intentó ponerse de pie, pero no le fue posible, por lo que fue necesario llamar a socorristas, quienes trasladaron al hombre con heridas de consideración, pero estable, hacia un centro asistencial en donde quedó bajo el cuidado de médicos de turno.